qué pasa buenos días vamos a ver si matamos al hoy del 8 hoy yo quiero matar al hoy no sé qué dice el chat no sé qué dice la gente que probar vale que intentarlo y que intentarlo si no se intenta no se hace ya más se va a buscar gente el 8 lo es fast y vamos a darle vale eso es sin más el 8 para allá o es echar allá arriba de una vez ponte la montura ponte todo hay que entregar esos tomos y creo que hay que hacer el acceso el acceso son cinco diamond serban y cinco gold serban para matarlos hay que recurrir a un bloque este solo no nos va a matar ayer nos van a matar cada rato y me olvidó una cosa huevo chamo yo matando el acceso subo de level 8 vamos a tener que ruquear el chat porque porque es que no va a ser level 8 matando el hoy porque si vas a matar las criaturas eso es temple no sé qué vamos a escribirle a los dos porque yo lo que necesito es alguien que venga acá y haga esto mate el iron servan todos los iron servan los daimon servan los voy a matar yo coin texos lo dejó así en chupalo y en ese night se pone ahí a sex z de hecho voy al dp de detalle vamos a hacer network vamos a hacer network que necesito años y aquí tenemos nuestro amigo claro y un y tú es exceta de moxier así viene a explicarle bien porque esto hay que explicarle hasta con manzanita para que el tipo sepa a will bring a ya le explique ya le explique cómo es el viste ahí le voy a traer los daimon eso 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 ahí 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 vamos loguea pegarle con el otro y texos se cura puño seguro cabrón es hay que pegarle bien hay que pegarle bastante hay que ser paciente acá no se curó cabrón es para no le pega con la guama borte epa oh mira con esa le pegué no porque que no te lo vas a fraquear mi amigo te lo va a fraquear ubica si me mata a ver que si me mata me da igual el free teleport la verdad vamos esto va a ser un poquito más complicado de lo que pensaba a few moments later pero para eso necesito hacer el acceso para hacer el acceso pues necesito matar estos servan para matar los servan necesito ayuda y la ayuda tiene que ser que no me tarjeten que teleport bueno así me compro el espel me hicieron teleport to the temple pero mira si el 8 trae el ego que esto es lo bonito que lo que pierdo no pierdo un coño pierdo que magile el ui magile el 9 si es un fastidio hacia los accesos con el 8 es lo más difícil en mi opinión es lo más difícil porque tiene que estar pendiente que no te peguen y tienes que hacer bastante daño y resulta que chas no tiene daño pues hace que bueno una muerte de un legel 8 no duele porque porque un legel 8 un chale del 8 literal se hace en 15 minutos una muerte de luchar así pues se recupera en un minuto dos minutos van a un litio el portal debe está abierto allá porque hemos matado varios aquí está pero yo no pasó y no sería no fenelito estaba la dice por satélite chance con tus pices me hizo todo el check y claro tú sí puedes pasar pase que ahorita el tipo empieza a pensar oye porque no puede pasar a esto que te lo tienes que frackear ahorita está todo está en estado de shock me lo acaba de decir pero yo sabía eso de lo que hace que bueno intenta gratis el tipo a ver puedo subir al el 15 para pegar o al el 12 para pegarle con el soliví y ruckearme pero es que no sería el nivel 8 no sería la esencia no sería la esencia del del challenge o si es level hoy el nivel 8 loid pero no le del 8 el acceso del hoy podemos hacerlo así que les parece sería fiel al reto y además el así que es mails no no voy a hacerme tele por estas son este tipo de cosas que en tibio tú no sueles ver matarte para ir al templo que más rápido es más fácil es más fácil acá 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 agarran mi luz vale más fácil llegar para casi porque si está yo caminando eso hay cinco minutos vengo para acá ya estoy en el templo yo entiendo que en tibia a veces se le tiene miedo a la muerte bueno en esto no pega ni fifa pero bueno a ver lo podemos hacer así es que el acceso en este me dice no marico es un nivel 8 tranquilo no es la gran vaina y ahora sí ahora comprar bueno ya que soy 14 con brutal y juro flame strike a ver así usamos la l 14 no soy level 8 de 14 pero a ver casi lo mismo no tomas después el poquito para de vida si ya no entiendo pero el país a litera el plan loco pues se cura mucho necesito más le más mágile ya mira ahí ese daño que le acaba de hacer yo yo no lo puedo hacer en todo este tiempo a ver cuánto le he hecho ya como 700 de daño una cosa así 600 no me cuenta necesitaría subir un poquito más ml o que mucha gente le pegue y obviamente le pegue más que todo el mundo también se puede hacer así ya hacerlo todo rápido voy a comprar una training man se ponga entrenar rapidito no piense en usted mira como soy sema gilet what the fuck de ese modo ya con buen ml no hay que dramatizar bueno pero a ver sigue 114 pues crea tú que tiene mucho leve para aguantar que esto en teoría todo se puede hacer con un level 8 no sólo que requiere más trabajo yo lo yo estoy siendo el magic level le subí un poquito de level para hacerlo más fácil para hacer el acceso rápido el reto al final es el boss pues el acceso como estoy con el 8 incluso se puede hacer haciéndolo bien tú puedes tú pones ahí un level 8 con la agua que tenga o con lo que sea con la especie que sea le va haciendo daño una criatura el daño 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 y te pones ahí una hora hacerle daño luego tú te lo puedes fraquear porque le has hecho el daño mayor y vienen tres personas le pega el bojo un hit cada uno resulta que tú hiciste más daño te lo fraquea tú eso se puede hacer claro lleva tiempo que pegarle de 6 en 6 no es lo mismo que vengas tú con el sol y flan le pega 100 está ahorrando mucho tiempo entonces eso es lo que estoy intentando ahorrar subiendo más y leer y un poquito de leer tampoco mucho 14 porque tener el sol y flan y ya eso es lo que quiero que quiero tener o más de eso de hecho yo no voy a entrenar todas las cargas de esto todo hace un ratico nada más yo creo que ya el exor y flan pega o suficiente pero ahí está pega mejor vale 68 de verdad que réplica es lo que le da la gana pero hoy se nota se nota se vega más pero ya lo bajo y amarillo se curará pero bueno lo vuelvo a bajar el primero que me fraqueado let's go 1 de 5 a few moments later y ya subía 15 ni cuenta me di ok don let's go let's go loid me espera vamos a hacer historia tibiana con loid pero qué pasó oh my god si paso si paso ok let's go let's go ready la movida vámonos cuando tú quieras y técnica va a ser tirarme para la izquierda de una vez esta parte era crítica ya la pasamos la pasamos así que ahora se trata de mantener distancia mantener aquí una distancia debe ser eso y flan pero y flan vale mira me siento partícipe si todo va bien gusta movido otra vez pégale vale todo está fácil vale yo pensé que hace más complicado bueno ahora va a salir otra vez hay que trapear lo que tener cuidado pero la parte más crítica no quiero empezar que pegarle aquí a la izquierda a la izquierda a la izquierda la cuidado 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 sin que me pegue eso eso mira como me protege mi team vale me siento orgulloso vale me siento orgulloso voy a ver casi lloro vale ojo la change sí 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 estoy separado estoy separado que ahí veo el cadenazo pero mientras esté separado pero no me hagan pegado eso eso pega la ley está cuidado cuidado en otras pelo sin problema eso y todo lo que veo aquí es que tienes que mantener la distancia para evitar la cadena porque tiene una cadena solo enfocas en en la mecánica y debería estar bien mira hasta el Fire Elemental no hace falta vale yo pego más que ellos mira yo pego más que los Fire Elemental cuidado al pegarle ahí porque yo sé cómo son estos le van a pegar duro y va a salir ahí en el medio eso 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 llévatelo para allá llévatelo llévatelo yo ahí no me gusta que estén todos cerca porque no me atrevo eh ay 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 no te vengas para acá cuidado peligroso eh por un momento pasé susto pasé terror y pues los updated oh my god oh my god déjame ver cuántos profits saqué aquí vale oh my god mira Master Mind Potion profitando vale profitando vale profitando profitando, mira profitando mira listo No sé si fue más fácil, mucho más fácil que Ormalulu, la mecánica de Lloyd es muy sencilla, la parte complicada fue el acceso, me obligó a subir unos level, pero bueno, level 15, level 8, quien se pone a contar ahí que level soy o que no, y nada, eso fue todo por este episodio de aventuras con level, lo voy a llamar, ya no es level 8, que los accesos van a obligar a subir unos cuantos level deben, entonces vamos a llamarlo low level adventures, ya vendrá otro reto más por ahí seguro, no sé cuál, buscaremos un boss o alguna cosa que hay que hacer y lo haremos, si tienen alguna sugerencia, algún boss, algún lugar en ustedes, mira, me gustaría que hicieras esto con level 8, a veces se puede, yo lo analizo y digo, ah bueno, mira, si se puede, lo intentamos.